Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Kenshin Impact, hoy vamos a continuar de alguna manera con la guía de principiantes de Kenshin Impact, hoy vamos a completar las tres primeras salas de la espiral del abismo y gracias a ello vamos a poder desbloquear a Chanlin que es un personaje de cuatro estrellas y que viene muy bien para continuar en nuestra aventura. Para desbloquear la espiral del abismo tendríamos que llegar al final del cabo del juramento y allí al final del cabo vamos a encontrar un teletransporte que está a la altura del cielo que nos va a llevar hasta la resiste de Moos que es donde se encuentra la espiral del abismo. Vamos a completar la espiral del abismo únicamente con los personajes iniciales, os voy a enseñar también el nivel y las armas que tienen en el vídeo y os pondré también algunos consejos por la pantalla para ayudaros si es que estáis teniendo problemas para completarlo. Y nada, espero que el vídeo os ayude y como os digo siempre si os ha gustado darle un like y suscribiros al canal para que os avisen cuando haya nuevos vídeos. Os dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.